Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast muy, muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos a un invitado que ya lo conocía desde hace tiempo, como unos dos años más o menos. He platicado bastante con él, un gran amigo. Y hoy en día ya tiene algún que ver ahí con el fútbol. Nos lo va a platicar y también sobre el tema que ustedes ya lo vieron. El día de hoy tenemos a El Parejita López. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y contento, contento de verte. Ya teníamos un buen rato de no vernos. Y bueno, esperemos ya también coincidir en la cancha. Ya tenemos ahí algo que les vamos a mostrar después, un reto ahí. Sí, está buena, está buena. Ahí El Parejita está en cosas de fútbol raras, entre comillas, pero bien divertidas. O sea, bien divertidas porque son cosas que, o sea, ya lo verán. No quiero hacerla mucha emoción para que no se queden con tantas ganas, pero está divertido. Ojalá salga pronto el anuncio y bueno, ahí te vamos a apoyar, amigo. Y bueno, el día de hoy estás invitado aquí en el programa, en el podcast de muy fuera de lugar por el tema que la gente ya vio, el tema de los Pumas, ¿no? Que tú eres una persona, un jugador que sí representa mucho a una época de los Pumas que te estaba platicando hace un momento. Yo puse un tuit hace unos días, ¿no? De que grabamos este podcast. De los cuatro grandes para mí, ¿no? Que, bueno, mucha gente ya me dijo, no, este es grande, que a ver, una cosa es una opinión que tenga yo. Y ya me dijeron cosas que digo, bueno, sí, es cierto. A lo mejor Cruz Azul, sí, me gusta, ¿no? Para que sea de los grandes, ¿no? Yo dije mi opinión, ¿no? Y no incluí a los, a Cruz Azul, a Chivas y a Pumas en los grandes, ¿no? Puta, se encendiaron las redes, ¿no? Pero bueno, tú en Pumas estuviste en una época increíble, increíble. ¿Fue del 2001 al 2008, 9? Que estuve, sí, del 2000 al 2008. Ok, cuéntame, ¿tú estabas en básicas? Ajá, hice toda, me formé en Pumas, llegué desde los 12 años, estuve en tercera división, en segunda división. Ok. Me corrieron de Pumas. Ajá, ok. ¿Por, por, por bueno? Este, no, ¿sabes qué pasa? Que yo llevaba un proceso bueno, pero había un directivo en Pumas que no me quería. Ah, ok. Porque se peleó con mi papá y la agarró contra mí, pues ahí él, él era el que me estaba poniendo todas esas, esas piedritas en el camino. Él fue el que me corrió, él corrió a varios, este, jugadores que era, éramos hijos de exfutbolistas. Ya no es, ya no es directivo. No, no, ya no, ya no, ya no. No, 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 no corrieron Pumas, después, este, pues él ya se murió, o sea, hubo muchas cosas que, que pues sí, yo, hasta yo pensaba ya no jugar. Ah, ¿por, por eso? Ajá, cuando me corrió, que me pusieron transferible, pero gracias a Dios me encontré en el camino a Mejía Varón. ¿Pero fue un problema grave? ¿Fue un problema ahí, dos, tres, grave? Ah, no, pero... ¿X? Pues mi papá ya lo quería golpear desde antes. Ah, bueno, no es grave, pero se querían golpear. No, pero ¿sabes qué pasa? Que fue un problema de ellos dos y él la agarró contra mí. Claro, su venganza era contra el hijo, ¿no? Exactamente, pero fíjate que era, era chistoso porque cuando él no estaba presente en los partidos, yo era titular, pero él viajaba con nosotros, fui al torneo de Viarello en Italia y él viajó y a mí me mandaron a la tribuna todos los partidos. Fui el único jugador que no salió a la banca y ni siquiera... Exactamente, fui de vacaciones y, pero nada más cuando él estaba, porque fui al torneo de Dallas y quedé campeón, o sea, jugando titular, fui al torneo de Houston y también campeón, jugando, pero te digo, nada más, cuando él estaba presente, no me metían y, pues, él me corre, pero te digo, me encuentro a Mejía Varón y él fue el que me llevó a Puebla. Oye, y dices que corrió a varios. Ajá. Entre ellos estaba Rafa Puente. Rafa Puente lo corrió a otro, a otro como bueno, importante, corrió también o no? Híjole, a Nacho Flores, el hijo de Nacho Flores, Nachito, a Nachito. O sea, puros hijos de, o sea, era su venganza. Algo traía contra... Los hijos. Los hijos de exfutbolistas, no sé por qué, este directivo también fue jugador, que se me hace raro porque, pues, es de la época de también que llegó a jugar mi papá, él jugó ahí. Y, pues, ya. Pero mira, yo creo que esa parte me ayudó mucho mentalmente porque me caí cuando me puse un transferible, pero el encontrarme a Mejía Varón y que otra vez me naciera ese amor por él, por el fútbol, fue lo que me ayudó para. Pero es que ese es el rollo de muchos futbolistas y personas, no importa en qué profesión estés, que a ti te dio para abajo y de pronto por él, por Mejía Varón, te fuiste para arriba. Pero hay gente que no encontró a Mejía Varón, que seguramente sí se fue para abajo y seguramente a lo mejor ya no continuó, ¿no? Por ese tipo de personas. Pero bueno, te vas ahí con Mejía Varón, te vas para arriba y ¿en dónde debutaste? En Puebla. En Puebla. En Puebla. En Puebla. Llegué, yo llegué a Ángeles de Puebla, que era primera A. Ok. En esa época, antes de Liga de Ascenso, era primera A. Jugué tres partidos más o menos, nada más. Y luego, luego me subieron. A los dos días ya debuté. Este, y termine ese torneo. ¿A los dos días? A los dos días de que me subieron a primera a entrenar. Luego, luego me debutaron. Ajá. Y, y este, y termine ese torneo, entrenador estaba Carrillo. Ajá. Y él quería que me quedara. Ok. Pero Salamera, ahora Mejía Varón se viene de entrenador a Pumas y me regresa a Pumas. Ah, qué chingón. Oye, pero yo tengo una duda. A ver, yo, yo jugué mis tres minutos en Murciano. Pero antes, antes, igual la gente no sabe, pero estuve un ratito ahí en Indios. Y fíjate que una de las cosas por las que me corrieron, que igual también el fútbol no me daba, ¿no? No, no voy a decir que, ay, que les tenía que dar dinero. Nah, porque el fútbol no me daba, no daba las piernas. Pero también una cosa que mucha gente me decía, ahorita, como me ven, pues yo no estaba así. Se verán. Yo no estaba así, yo estaba flaco, güey. Flaco, parejita López, güey. Oye, o sea, tú, pues obviamente el fútbol que traía estaba muy cabrón. ¿Qué hacías con tu físico? ¿Te decían algo? ¿A huevo te decían algo del físico que no estabas tan preparado con el físico? Decían que tenía cuerpo de perro. Te decían cuatro brazos en algún momento, ¿no? Sí, no sabían si iban de manos o de este. Oye, no sé, es que eso también me ayudó el que muchos jugadores, pues obviamente, pues por mi físico creían que iban a poder pasarme fácil o que yo no iba a aguantar un golpe y todo. Tuve que entrenar diferentes cosas para poder mantener un buen nivel en primera división. Pero yo sabía de mis debilidades, de mis cualidades también y tenía que ir puliendo cada cosa, ¿no? Y el ser muy delgado, pues hizo que yo trabajara más en saber cómo quitarme los golpes, en resistencia. Resistencia, porque obviamente yo les digo, ok, ¿me quieres pegar? Pues si me alcanzas. Sí, claro. Si me alcanzas, obvio, pues me pegas. Era muy rápido, muy, muy rápido. O sea, déjatelo rápido. Tenía mucha resistencia y yo empezaba a correr y subía, bajaba, subía, bajaba y así yo los cansaba. Y eso me ayudó muchísimo para ir manteniendo un buen nivel. Aparte, te digo, tenía que trabajar igual que el equipo, pero siempre dar un extra, un extra porque si no, en el fútbol, si no trabajas más, pues obviamente no. No te puedes mantener en un nivel. O sea, pero nunca trabajaste esa, supongo que sí un poco el físico, pero nunca fue un objetivo tuyo de, güey, me voy a poner mamadón y voy a subir de peso. Y nunca fue ese objetivo, nunca. No. O sea, tú decías, güey, de físico no, yo le voy a meter a la habilidad. O sea, ¿sabes qué? Que sí trabajaba fuerza, pero, o sea, a lo mejor el tomar suplementos, complementos y esas cosas nunca me gustaron. Este, yo siempre dije, no, si voy a subir de peso, pues obviamente lo tengo que hacer al natural, alimentándome bien, este, trabajando fuerte y todo. Pero como no veía resultados del volumen, dije, pues tengo que prepararme de diferente manera. O sea, tengo que ir haciendo cosas diferentes a los demás, ¿no? Y eso a mí me ayudó mucho. Perfecto, entonces, tú, tú debutas, bueno, te vas a Pumas, te vas a, debutas allá en Puebla, pero te vas a Pumas y mira, yo volviéndolo al tuit que puse, que causó mucha polémica. Deja, escribo ya, también. Causó mucha, por eso te digo, güey, con razón, Fighters se la pasa poniendo tonterías o cosas rarísimas, ¿no? Pero, eh, Pumas, de mis 31 años, la mejor época fue donde estabas tú, donde estaba el Kikín, donde estaba Marioni, donde estaba Ailton, estaba... Jaime Lozano. Lozano. Jerry Galino. Este, Jerry, ¿cómo se llamaba el... uy? Joaquín Beltrán. El, bueno. Leandro. Leandro, güey, Leandro, era una reata, güey. Y, ah, fíjate, te voy a decir algo que yo creo que la gente no, no, que desconocían. Yo estaba en el repre de Pumas en esa época, justo en esa época, estaba Capitán Beltrán, amiguitos. Capitán Beltrán, amiguitos. Y, bueno, yo en mi mente antes pensaba que, como en todos lados, Pumas o América o Chivas entrenaban y al lado entrenaban sus fuerzas básicas. En Pumas, no, güey. Y eso estaba bien chingón porque, bueno, para mí, porque yo no estaba en las fuerzas básicas de Pumas. Una cosa es el repre de Pumas. Y fuerzas básicas. Y fuerzas básicas es otra cosa. Yo estaba en repre, pero fuerzas básicas está más cabrón. Pero el repre entrena al lado de... Te lo digo como nos decían siempre. ¿Cómo? Que el repre era de la pedacera que corrían de las fuerzas básicas. O sea, se supone, eso es lo que decían. Es que así lo decían. No, sí, sí, sí. Así lo decían. O sea, la gente que no querían en fuerzas básicas se iban al repre, al representativo. Y sí era real. O sea, la gente que corrían iban y les daban esa oportunidad. Que eso a mí me gustaba, que al final de cuentas tenían un lugar donde entrenar, donde prepararse, porque después podían regresar a aprobarse y ya demostrar otras cosas. A mí nunca me corrieron porque nunca llegué. Pero bueno, yo estaba en el repre, güey. Y sí, pasaba eso. O sea, era... Bueno, yo nunca viví eso, pero era el stand-by, ¿no? En lo que varios que me pasó. De ahí, por ejemplo, yo por entrenar ahí terminé en América un ratito, ¿no? Pero varios volvieron a fuerzas básicas, ¿no? Ya terminando el paréntesis, yo entrenaba al lado de... De la cancha uno, ¿no? Ajá, de la cancha uno, ¿no? Y estaba bien chingón, ¿no? En el Maracaná. No, estaba ahí en la cancha y veía a los jugadores, güey. Te motivaba. De pronto salías de entrenar y salías al mismo tiempo que los jugadores, ¿no? Entonces estaba bien... Nos cruzábamos ahí. Nos cruzábamos. Nos cruzábamos. Entonces yo veía mucho a Beltrán y... Güey, al menos con nosotros, con los chavitos. Súper buen pedo. Y te digo, la mejor época que me tocó fue cuando estaban ustedes. Esa época, ¿cómo la viviste, güey? ¿Cómo fue de no ser esa época a llegar a esa época? ¿Me explico cómo? Sí, sí, sí. Porque, bueno, a mí me tocó, antes del primer campeonato con Chivas, pues, obviamente Pumas ya llevaba muchos años sin quedar campeón. Y este... y primero la motivación de haber llegado a primera edición, de haber debutado, el regresar a mi casa, que era Pumas, donde me había formado. Y segundo, pues, ir trabajando para conseguir ese campeonato después de tantos años. Paréntesis, ¿ya no estaba el directivo? Ya no. Ah, güey. Por eso cuando me regresó Mejía Barón, este... yo se lo dije. Yo no regreso si está él. Porque él sabía que él me había corrido. Claro. Y lo primero que me dijo, no te preocupes, ya lo corrieron. Ya no está. Uy, te dije, no, pues ya me regreso, obviamente. Y otra vez, pues, la sonrisota y... Y te lo juro que a mí en Puebla me dijeron, quédate, te pagamos tanto. Y yo así. Pero cuando me dijeron, no es Pumas, ganando muchísimo menos, o sea, dije, no me importa, o sea. Eso está bien raro, pero ahorita vamos a llegar a ese tema, ¿no? De cómo, pues, hay equipos que le meten más lana que Pumas. Pero Pumas siempre ha sido así, ¿eh? O sea, Pumas no es... no se caracteriza por ser un equipo que pague lo mismo que un Tigres, un Monterrey, un América, un Cruz Azul. Bueno, hoy en día, hoy en día, hoy en día. No, siempre. Ajá. Siempre, o sea, Pumas es de los equipos que menos pagan. Ok. Eso sí, y eso te lo puede decir cualquier persona que estuvo ahí, cualquier jugador de otro equipo sabían que Pumas era de los equipos que no lo hacen. A lo mejor le podrán pagar bien a algún extranjero que traigan, pero, te digo, no tanto como podrían ganar en otros equipos. Pero para mí no era pensar tanto en, yo quiero ganar ya tanto. No, yo quería regresar a Pumas, yo quería estar ahí porque siempre mi mentalidad fue quedarme en Pumas, estar en mi casa y, bueno, hacer lo mismo que había hecho mi papá. Mi papá jugó 10 años ahí, que fue también de otra época increíble que le tocó estar con Hugo Sánchez, con el Tuca, con Mejia Barón. ¿Tienes hijos? Este, sí. Güey, ya que jueguen en Pumas, güey. Es lo que estoy diciendo, o sea, ya tienen 18 años, ya. Ah, pues ahí está, güey. ¿Hiciste jugando? Pues sí, nada más que, fíjate, bueno, esa historia es diferente. Igual son camadas, son camadas, tal vez llega y otra vez Pumas. Pero ahí te va, lo llevé a su prueba y por la gente que estaba de visores y todo, lo saqué, lo saqué porque no, o sea, había, había gente que no tenía que estar en Pumas y realmente trataban muy mal a los jugadores y yo se lo dije, sabes que no te quedas. Ok. O sea, yo fui el que tomó esa decisión de decirle no te quedas. Ok. Así, yo no quiero que estés. Claro, claro. Con este tipo de personas, ¿no? Ya corrieron, ya hubo muchísimos cambios, te estoy hablando que eso pasó hace como cuatro años, más o menos. Tres, cuatro años. Este, de ahí me hablaron y se lo llevaron a Pachuca. Ah, ok. Estuvo en Pachuca, estuvo viviendo, estaba estudiando y todo allá. Ok. Después se fue a León y bueno, ahorita por la pandemia se tuvo que venir acá. Pero ahí anda. Sí, ahí anda jugando, está estudiando y bien, la verdad. Es como León decía, era el parejitititita. Sí, el perro, el perro así le puso, el perro. El parejitititita. Oye, bueno, y tu papá estaba en esa época que fue de las primeras épocas doradas, ¿no? O la primera dorada de Pumas y luego llegas tú. Eh, ganando, como dices, no tanto como te ofrecían en otro lado. No tanto nada. O sea, real. Sí. De lo que te ofrecían, suponiendo que eran 200 pesos los que te ofrecían en Puebla, ¿cuánto te ofrecían en Pumas? Suponiendo, así poniéndolo. En Puebla, 200, en Pumas me ofrecían 20 centavos. No, ¿neta? No era nada, pero no me importaba. No, te lo juro. O sea, gané lo doble que ganaba en Puebla cuando llegué. Ok. Pero llegué ganando nada, porque yo iba de segunda división de Pumas, que en Pumas ganaba 2 mil pesos. Claro, claro. O sea, en segunda, así, eso ganaba. Yo 2 mil pesos y de ahí me fui a Puebla, ganando un poquito más. Ok. Y en Pumas, cuando me regresan a primera división, me dan nada más el doble de lo que ganaba. Madre, no pusiera decir una gran diferencia. Sí. Y bueno, llegas ahí a Pumas, volviendo al tema, y cómo es ese proceso, no solamente tuyo, sino del equipo, para ir ascendiendo de nivel, ¿no? Porque, a ver, el fútbol mexicano, el América puede perder contra el Zacatepec, y a lo mejor Chivas le gana 10-0 a Tigre. O sea, es un... Sí. Es raro, es raro el fútbol mexicano. Pero, ¿cómo asciende el nivel de Pumas en esa época? Es un equipo muy conocido, pero el nivel que tenía en ese entonces, pues no era el que terminó siendo el del bicampeonato. ¿Cómo asciende a ese nivel? Fíjate que fue un proceso muy padre para mí, porque cuando Mejía Barón me regresa de Puebla a Pumas, lleva también a Jorge Campos, lleva a Marcelino Bernal, Miguel España, el Capi Ramírez Perales, o sea, ya todos más de salida que otra cosa, gente de mucho nombre, gente de selección, o sea, gente importante en el fútbol. Y ni siquiera de Pumas, del fútbol mexicano también. Exactamente, y para mí, imagínate, haber debutado seis meses atrás y llegar otra vez a tu casa, pero ya llegar como refuerzo, ya ni siquiera fue de, o sea, tú eres de casa, ¿no? O sea, era ya el refuerzo y chavo, o sea, chavo, 20 años. Y este, pero yo feliz, yo estaba, aparte yo quería correr, yo quería hacer lo que siempre me había gustado. Y bueno, encontrarme a estas personas me ayudaron muchísimo porque son gente que, que diario hablaban conmigo, me decían qué hacer, qué no hacer. O sea, son muchas cosas y te digo, empecé a trabajar desde ahí de diferente manera porque ellos me decían, a ver, si tú eres así, necesitamos esto de ti. Y eso me ayudó para cambiar también mi chip de, a ver, yo nada más quiero correr, correr. No, 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 a ver, también hay momentos que tienes que calmarte. Sí, pues tú venías de divisiones en donde son correr y correr y golpear y golpear. Ajá, y este, y de ahí, pues Mejía Barón se va y es cuando llega Hugo Sánchez. Hugo, bueno, empieza a hacer muchos cambios en el equipo y ahí es cuando trae a personas que, pues, de diferente estilo de fútbol. Y tú cuando te enteras que viene Hugo Sánchez, también te... Sí, obviamente, pues, imagínate, tener al mejor futbolista mexicano en el plantel, ya como entrenador, pues, obvio, para uno, pues, era ese plus que se necesitaba para que el equipo diera ese salto. Claro. O sea, una persona que te motivara todos los días, que trabajara bien contigo, o sea, todo ese tipo de cosas, bueno, yo hablo en lo personal porque, pues, cada uno tiene su forma de ver las cosas, ¿no? Y yo de verlo diario, de escucharlo, de saber que, pues, él estuvo con mi papá, que jugaron juntos. Obviamente lo sabía. Sí, claro, sí, 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 pero nunca fue un trato especial, no, 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 no. Siempre el trato fue igual para todos, pero lo que a mí me dejó marcado fue lo que nos dijo llegando, que fue el... A ver, yo los voy a tratar a ustedes como a mí me trataron en el Real Madrid. Entonces, ok, pues, ¿cómo es eso? Dice, los voy a tratar como reyes. Y neta, nos dio todo, 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 o sea, nosotros vivíamos como que en otro mundo. Ok. O sea, llegamos a los mejores hoteles, los mejores restaurantes, o sea, siempre todo. O sea, tú nada más hacías esto. Ahí se iba la lana de lo que no les daban. Todo lo que no nos daban. Pero tú decías, tú nada más hacías esto y te daban todo lo que tú querías. Ok. Pero te estoy hablando que en ese momento también llegó Arturo Elías Ayú en la directiva. Todo cambió en Pumas. Todo, todo, todo. Padresa. La verdad, sí. Mis respetos para toda la gente que estaba en ese momento. Estaba el rector, este, Juan Ramón de la Fuente, que también como que en ese momento se pusieron todos las pilas desde arriba hasta la gente de mantenimiento. Pero es que, es que, es que, o sea, así como me lo platicas, fue un cambio no radical, pero... No, sí, ahí sí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces sí, fue un cambio radical. Muy cañón. Te digo, hasta la gente que, que estaba, te digo, de mantenimiento, los jardineros, o sea, toda la, la actitud de todos era diferente. Claro. Nosotros que habíamos vivido otras etapas que sabíamos cómo se manejaba cantera, cómo se manejaba, este, los directivos y todo, llegamos así de... Pero todo fue gracias a la mentalidad, tanto de Arturo, de Arturo Lías, Hugo, o sea... Llegan personas jefes, llegan personas que han estado en, en lugares muy altos, muy grandes, o, o que la gente quisiéramos estar en, en esos lugares, llegan mocos, ¿no? Eh, les cambia no solamente el chip, sino también las condiciones de trabajo, ¿no? Que, a ver, tú estabas en una época en donde no estaba todo esto, y, y sí, las comodidades y todo lo material, por así decirlo, que les daban, sí les subió cañón el ánimo. Claro. Sí. Claro, sí, claro. O sea, de repente, eh, pues, tú lo sabes que los futbolistas saben que cuando tú ganas, hay premios, ¿no? O sea, como se le dice en el argor futbolístico, hay primas, ¿no? O sea, esos que son los premios. Y llegaban, y de repente ganábamos un partido, y en el vestidor veíamos cajas, y en las cajas decían, tengan, este, laptop para cada quien. ¡Neta! Tengan celulares para cada quien, o sea, mira de, vey, o sea, ¿cuándo nos hacían eso? Nunca, nunca. A ver, a ver, Xbox para cada quien. Pero te estoy hablando, utileros, o sea, todos, 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 no era para. No, nada más para los que habían jugado, no, para todo el plantel. O sea, era una cosa que decías, wow, o sea, ¿qué es eso? Así se ganó. No, es que te empiezan a motivar, o sea, yo creo que son gente tan inteligente que saben cómo tener a, a las personas que están con ellos, ¿no? O sea, cómo tratarlos, cómo ir llevando esto para darles ese cambio de mentalidad, porque al final de cuentas, trabajo siempre traíamos, siempre se trabajaba muy bien, ¿no? El preparador físico en ese momento era Ariel González, mis respetos para el profe, trabajábamos durísimo, durísimo, o sea, era un Pumas que no paraba, era un Pumas que corría los 90 minutos, y si había más, seguía corriendo. Y eso nos ayudó muchísimo para que el equipo fuera levantando, fuera levantando, fuera levantando y conseguir ese primer campeonato contra Chivas. O sea, que la verdad, mis respetos en ese momento para Chivas, porque Chivas traía un equipazo también, o sea, y dicen que es de las mejores finales que se han visto, porque éramos dos equipos muy correlones, donde el fútbol la verdad era bueno, tanto de Chivas como de nosotros, y ha sido de las mejores finales que se han visto. Y yo creo que los dos son de los últimos equipos de cada equipo, por así decirlo, así de buenos, o sea, de los últimos Pumas, así de bueno, y de los últimos Chivas, así de bueno para mí, y luego en penales, ¿no? O sea, para agregarle dramatismo, y luego pues los dos súper populares, ¿no? De los dos equipos. O sea, llega Hugo Sánchez, me dices que les dice que los trata como Reyes, hay rumores que yo he escuchado, y ahora pues tú me lo vas a confirmar si sí o no, pero me decían que Hugo Sánchez era un, o es un tipo, no sé ahorita, pero en esa época un DT que te hablaba y que te ponía al tiro y te subía la vibra muy cabrón, pero no tanto en lo táctico, que en lo táctico se encargaba otra persona más que Hugo Sánchez, y sí, o sea, era un equipo, ¿no? Por eso tienes auxiliares, ¿es cierto o no? No, bueno, mira, Hugo Sánchez como entrenador es muy bueno, como motivador es excelente, pero obviamente es una persona tan inteligente que sabe rodearse de gente que lo ayuda, ¿no? Y no nada más de sus auxiliares, estaba hablando de la gente que está fuera de la cancha, que eran sus, este, ¿cómo les decía? Ay, se me fue la palabra, pero por ejemplo entre ellos estaba Carrillo, Carrillo que estaba en las tribunas siempre, y él desde ahí, sus asesores, sus asesores, y este, y siempre le decían las cosas, o sea, ellos desde afuera, pero no nada más era Carrillo, o sea, de Carrillo tenía a varios, a varios donde le decían. Tenían ahí, este, personas que estaban viendo cosas. Ajá, cualquier detalle se lo pasaban a él y Hugo lo corregía, y eso yo creo que las personas que son exitosas saben cómo manejarse, saben con qué, con quién rodearse, ¿no? Y él, él fue de esas cosas. Eso, eso no lo veías con los otros detestes. No, 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 a lo mejor sí tienes a uno afuera que te dice, ay, esto y esto, pero no como Hugo. La gente que tenía era, era mucha y buena. Sí, 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 en ese momento la verdad le ayudaban muchísimo, muchísimo, y, y a nosotros obviamente nos ayudaban porque, pues, se iba cambiando esos detallitos, este, los iba cambiando él día con día para llegar al día del partido y jugar de diferente manera, pero haciendo las cosas como él, él lo decía, ¿no? O sea, si era muy de trabajar, a ver, esta jugada la vamos a hacer así, así, fue un poco. A balón parado eran una locura, ¿no? También los tiros de esquina, como siempre, luego los mandábamos hacia primer post y nos salieron muchísimos goles, lo que otros equipos no intentaban, pero Hugo decía, a ver, chavales, esto, obviamente, eso es Hugo, y decía, a ver, esto lo vamos a intentar, que esto va a ser gol. Entrenabas en los entrenamientos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y ya decías, ya, no, porfa, pero te dabas cuenta que los partidos salían. Ok. Y es lo que muchos jugadores no aprenden esa parte, que si es tedioso el trabajar algo, pam, 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 sí, pero a la larga te va a dar frutos, te va a dar frutos, y nosotros lo vimos reflejado en buenos resultados, en que sí salían de esas jugadas, en que sí este, te ayudaban, y bueno, por algo llegamos a esa primera final con Chivas, que tengo que mandarle un abrazote a Hans Westerhoff, que mis respetos para Hans, este, súper entrenador. Sí, claro. Después a mí me tocó, cuando me sacan de Pumas, me mandan a Necaxa, él fue mi entrenador ahí, por eso ese Chivas era increíble, increíble, pero te digo, fue una época donde nosotros no la creíamos. Claro. Esa es la idea también, que el jugador se la crea, o sea, que eres bueno, o sea, y Hugo era diario, nos lo decía, a ver, tú eres el mejor del mundo, tú eres el mejor del mundo, tú eres el mejor del mundo, y pues sales y sales así de, sí, sí, sí. Soy el mejor del mundo. Exactamente, pero esa es la idea también de la mentalidad, la mente te juega muy cañón. Ok. O sea, en un porcentaje, yo creo que es mayor la mentalidad que lo físico, porque lo físico lo vienes trabajando de, pues, casi toda la vida. Y la química del equipo, impresionante. Sí, 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 porque siempre lo dijimos, éramos una familia dentro y fuera de la cancha, o sea, porque muchas veces, pues, no te llevas fuera de la cancha con tu compañero, y es normal, eso pasa en todos lados, o sea. Como un trabajo, un trabajo, ¿no? Exactamente, o sea, pues, igual, ¿no? Pues tú me caes y no me caes. Sí, pero cuando estás adentro de la cancha, o sea, tienes que defenderte a muerte con él, ¿no? Y eso era lo que hacíamos, pero no era más dentro de la cancha, fuera de la cancha igual éramos así. Eran súper compas, súper todo. Y eso nos ayudó muchísimo, sí, sí, sí. Ok. Mira, te voy a platicar algo y que tú ya me dirás, sí, 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 ¿no? O sea, no es como un rumor, nada. Es cierto. No, no, no. Es una anécdota ahí, rapidio. Porque, a ver, hoy en día los Pumas, pues, ya no son esos Pumas, ¿no? Pero hace algunos torneos, Pumas sí llegó a estar en primeros lugares, güey, ¿no? Pero te hablo de hace ya más de cinco años. Yo, güey, fíjate que me gustaban estos lugares de luces llamados Antros. Ah. Y bueno, una vez, pues, ya ves que de pronto tienes amigas. Yo tenía una amiga que casualmente, ¿no? Ya sabes que estaba en el medio del espectáculo, ¿no? De Televisa. Amiga de otros amigos. No, 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 esa sí era amiga, amiga, amiga. Ah. Y luego, este, me invitó a un antro que no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, ya me acordé. Ascens, ¿no? Ok. Eh, fuimos a Ascens. Y me dijo, vente, no sé qué, tal cosa. Estoy acá con unos amigos. Le gustaba, obviamente, la farándula de ella, ¿no? Y estar rodeada de gente conocidona. Entonces, llego. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Eh, vente a la mesa. Pues, estaban puros futbolistas, ¿no? Estaba el Picolín y estaban otros más ahí que, la verdad, te soy sincero, no me acuerdas de sus nombres, pero el Picolín, güey. Tú lo reconoces al Picolín, ¿no? A la gárgola, sí. Sí, 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 lo conoces. No me acuerdo qué Picolín era. Sí, el de Félix era el portero. Este, me parece que era el portero, porque él era el que jugaba, ¿sí? No me acuerdo. Bueno, el caso es que, güey, o sea, estábamos en una mesa de las caras. Güey, la mesa. O sea, esa madre no era una mesa de André, era un Oxxo. O sea, ya sabes, de todo, güey. Yo así de, a la madre, ¿no? Y así, pues, ¿qué quieres? Y esa nada más era de uno, ¿no? Casi, casi, ¿no? O sea, las de Don Julio, las champañas, y... No, así, güey, yo de... Así te recibieron, qué buena onda. Sí, a mí solito. Sí eres importante, ¿eh? Y de ahí tú, ¿qué quieres, no? Una agüita. Una agüita. Una agüita, es que yo no voy a tomar mucho. Dije, madre, es bueno, pues ya ni pedo, güey, lo que me voy a gastar hoy, ¿no? Y ya. Este, güey, ¿qué quieres? Pum, 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 ¿no? Empiezo a tomar y platicando dos, tres con alguno. Porque la verdad, yo recuerdo que no fue como una vibra tan chida. Igual por... No sé si yo en esa época, a lo mejor yo les tiraba o no sé. Pero no fue como que, hey, compadre, ¿cómo estás? No. Salvo un jugador que estaba por ahí, sí. Ah, chido, ¿no? Y, pues ya, güey, la cuenta así, no mames, esa madre parecía, ya sabes, así como... Sí, 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 el Antiguo Testamento, cabrón. No, yo sin madre, ¿no? Y ya le digo a mi amigo, oye, ¿cuánto pongo? Ah, no importa, no importa. No, pues tú, güey, no importa tú. A ti te invitaron, ¿no? A mí, ¿no? Chiste es que no pagué nada. Porque les dije, oye, ¿cuánto...? Ah, bueno, pues... Ah, chido. No, vamos a la casa de no sé quién. Que ya, este, después te voy a preguntar de quién es esa casa. Pero bueno, el caso es que nos vamos... Nos vamos a la casa, güey. Aparte, pues, todos como juegan en Pumas. Y nosotros en el norte de la ciudad. Pues todos viven en el sur, güey. No, güey. Vamos, y ya en la pinche camioneta. Como en dos, tres camionetas. Ahí vamos, ¿no? Como 40 minutos de camino en la madrugada. Llegamos allá por montañas, güey, ¿no? Así llegamos así a la caseta, güey, ¿no? Yo, a la madre, ¿no? Fum, abre la pluma, güey, ¿no? Entramos. No, poquitas casotas, ¿no? Después, otra pluma. ¡A la madre, güey! Estaba lleno de plumas. Eran tres plumas, güey, de policías, güey. Pues esto, ¿qué pedo? Llegamos a una casa así, pero monstruosa, güey. Llegamos y, pues, obviamente, habían... Estaban esas chavas... Esa mi amiga y otras chavas. Y éramos otros güeyes. Y de pronto... Uno de los futbolistas... No, pues ya nos vamos a dormir y no sé qué. No mames, pues ¿a qué venimos hasta acá, cabrón? Bueno. Pues, pues, ni modo, ¿no? Que le voy a decir... Ay, hay que seguirla. Ni lo conozco, ni nada. Bueno, pues, chido, güey. Y ya me voy con los que habíamos llegado ahí. Y yo así digo... Oye, pues, ¿me das un ride para allá, no? Sí, güey. Y ya nos subimos a la camioneta. Y éramos como seis güeyes. Y así de... Oye, ¿y no se iban a ir todos? Porque ya se iban a dormir. Pues sí. No mames, nos abrieron a la chica. Y ya, pues, obviamente, nos abrieron para quedarse... Como ahora sí que... Con las amigas. Sí, con las amigas. Y ya, güey, pues, me fui a las cuatro de la mañana a comer unos tacos. Porque me abrió el picolín, cabrón. Este... Pero bueno. ¿Quién te abrió? El picolín, cabrón. El picolín. Y otros que no me acuerdo sus nombres, ¿no? Pero bueno. El que más moral tenía. Sí, sí, sí. Pero bueno, el chiste es que tenían... Tenía una casota. No me acuerdo de quién era. Pero, o sea, no era de él por ser jugador de Pumas. Era de él porque sus papás tenían una lana, ¿no? X. Aquí te estoy diciendo y te estoy hablando de una época en donde Pumas iba a primer lugar y le fue bien. No me imagino en esa época, güey. Tú en esa época... Pues, estamos felices. Estamos más chavos. ¿Sí? ¿Qué tal? O sea, ahí tendría yo como 24. Madre. 24 más o menos. Y en el top de tops, güey. Sí, ya andábamos. Las fiestas estaban duras. ¿Sabes qué? Yo en ese momento... Yo sí era mucho de mi casa. De mi casa. O sea, si teníamos algún asado, yo era el primero en irse a la casa. ¿Neta? Sí. Ajá. Sí, o sea, en ese momento yo también ya estaba casado. Ok. Ya tenía mi hijo. Y, pues, yo era enfocarme al 100 en el fútbol. Ajá. O sea, no era de, ay, sí, que hay fiesta y vamos. No, yo no. Me está. Y se lo puedes preguntar a cualquiera del equipo. Ok. Y te lo decían, no, man. El pareja ni salía. O sea, estaba todo el tiempo encerrado. Ok. O sea, sí, porque yo era... A ver, si el fútbol me tiene que dar algo, yo le tengo que dar algo al fútbol. Y que era, pues, cuidado, tenía que estar metido, cuidándome fuera de la cancha. Y siempre fui... Así muchos decían que era bien payaso porque... Sí. Oye, pero bueno, sí eran las estrellas de México. En ese momento nos estaba yendo muy bien. Sí, la verdad, hasta nos llegaron a decir que éramos los galácticos del Pedregal. Después de lo del Madrid, que le ganamos a los galácticos. Claro. Nos llegaron a decir que éramos los galácticos del Pedregal. Y, pues, obviamente, pues, tu ego se nos subió cañón. Y, pues, el equipo cada vez iba creciendo más. Iba formando una familia más unida. Con los cambios que hubo, que salió Marioni, llegó Diego Alonso. Eso, bueno, pues, ya se buscó lo del bicampeonato. Cuando el equipo inicia mal el torneo, pero muy mal. Pero de repente, pum, otra vez. Me pones el chip y, pum, a ganar, 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 y mi campeonato. Oye, ¿y cómo van allá a Madrid y ganan eso, güey? ¿Cómo te sentiste eso? Ah, sí. Pero, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo les dicen que van a ir allá a Madrid? Van a jugar un partido que es una copa, ¿no? Igual es una copa que no es la copa, pero es en Madrid y contra el Real Madrid y contra los jugadores titulares, güey. ¿Cómo fue eso, güey? Fíjate que ahorita que lo dices así, mucha gente no le daba la importancia aquí en México. Pero en Europa sí le dan la importancia. O sea, ¿qué es el trofeo Santiago Bernabéu? Ajá. O sea, tú preguntas y la gente es de, no, sí, este trofeo o que no sé qué. Aparte de irle a ganar una copa o un partido al Real Madrid. Exactamente. Te digo, aquí en México no le daban, no le dieron tanta importancia porque, pues, a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Y, pero nosotros desde el día que nos dijo, pues, chavales, que vamos a jugar contra el Madrid, uy, fue de, no manches, nosotros así de, puta, pues, más te motivas, más trabajas, o sea, porque lo que queríamos era ya llegar allá. Claro. O sea, faltaba mucho tiempo, pero nosotros ya queríamos estar. Y en ese momento Hugo nos decía, a ver, chavales, ¿qué diferencia hay entre ellos y ustedes? Pues, pues, no sé, pues, igual hay que, pues, son los mejores del mundo. No, ¿qué es esto que no? No, la única diferencia es que ellos tienen más ceros en las cuentas que ustedes. Lo único, lo demás, es lo mismo. Ustedes ya trabajaron, ustedes ya están preparados y, y real. O sea, cuando llegamos allá, porque llegamos una semana antes, fuimos a verlos un partido de la Champions. Madres. Y nos veíamos y decíamos, no, 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 no. No, la gente nos veía, no daban un peso por nosotros. Te lo juro, o sea, nos veían así de, ¿ustedes van a jugar el sábado? Sí. No, no, o sea, tú los ves y los del madre, pues. Madres, guapos, güey. Sí, estaba Beckham, estaba Owen, el niño. No, 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 y decíamos, madre, señora, ¿qué hacemos? Oye, ¿y tú en chingano fuiste a decirle que le cambiabas la playera a alguien? Sí, y no, no, las cambiaron. ¿No? No, no, yo en ese momento no lo pedí porque yo ya tenía la de Zidane y la de Figo firmadas, las tengo autografiadas y todo, por un amigo de Hugo que trabajaba allá, pero venía mucho aquí a México. Ok. Venía a ver nuestros partidos y este, y apostó conmigo dos veces y las dos veces yo le gané, obviamente. Ajá. En partidos que me decía, si tú metes gol hoy, este, te traigo lo que quieras, la playera que tú quieras, órale, y si no, pues tú me das la tuya, ¿no? Bueno, metí a gol. Ajá. Y órale, la primera que pedí fue la de Zidane. Claro. La primerita, y sí, me la trajo autografiada, todo bien. Y allá, con los jugadores, no quisieron, pero bueno, ustedes van, se meten a la cancha, el estadio estaba lleno, 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 y aparte había mexicanos, ¿no? De pronto. Que fue lo que nos sorprendió, fíjate, esa parte que los vimos hasta que terminó el partido, porque empezaron a salir muchísimas banderas de México, como de dónde, quién sabe. Ajá, pero estaba increíble el espectáculo, o sea, lo que veíamos, primero no nos la creíamos nosotros, que habíamos ganado, y segundo, bueno, ver a la gente, a los de la Rebel, que hicieron un esfuerzo muy cañón por estar allá, este, la verdad, fue algo bien bonito, porque terminamos algo que veníamos trabajando, que era, pues, quedar, eh, con ese trofeo, quedarnos con ese trofeo, y, y bueno, que parecía una ensaladera, ¿no? ¿De quién fue el gol, de quién fue el gol? Israel Castro, yo le di el pase. Fue el, fue, fue como un. De tres dedos. Güey, fue impresionante ese gol, güey, pero qué buen gol. Pero fíjate que es, es muy chistoso porque, esa jugada siempre la trabajábamos, o sea, el diario, por eso te decía que con Hugo trabajábamos cosas así de, vamos a hacer esta jugada, vamos a hacer esta jugada, y la hacíamos, y la hacíamos, y la hacíamos, y la hacíamos, y en los entrenamientos lo hacíamos, y ya sin querer, en el partido te sale, o sea, ya, porque ya sabes qué movimiento va a hacer el otro. Claro. Y cuando él me la da, yo estoy de espaldas a la portería, pues yo se la dejo de frente, y él o tiraba, o se entraba casi siempre, y este, pero pues estaba, acá, estábamos casi en medio de, del área grande, y, y aparte se la dejo bonita votando. Claro, claro. Y le pega de tres dedos, a la verdad, fue un golazo de Israel. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que, o sea, yo no vi el partido, yo, pues porque no tenía, no tenía cómo verlo, sino que hasta, no, no tenía cómo verlo, vi el resumen. Vete ahorita en YouTube, y en YouTube ya lo puedes ver, güey. No, 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 ya sé, ya sé. No, lo que te estoy diciendo es que en esa época, yo no lo vi, güey, vi el resumen, dije, madres, güey, qué golazo, estos, estos espumas. Sí. Y, y jugaban hermoso, güey, jugaban, tenían las jugadas así de, pasaban por atrás, luego se la regresaba, o sea, era impresionante el nivel que tenían. Después regresan, juegan para el bicampeonato, imposible el bicampeonato porque nadie lo había hecho y, y pues ya se les habían ido unos jugadores, están jugando mal, ¿no? Y como dices, de pronto otra vez van para arriba, ganan el bicampeonato y yo me acuerdo que en esa época Pumas era el equipo que, que la gente le quería ir, aunque no supiera de fútbol. Era impresionante y yo no recuerdo, o sea, hasta el día de hoy, volvemos a mis 31 años, que te llevo 10, que el fútbol se inventó mucho antes seguramente, ¿no? Y tiene años y décadas y todo, pero yo no recuerdo un equipo en México al cual la gente le quisiera ir porque jugaba bien o por moda, más que los Pumas y, güey, todos tenían su, su pulsera, los Pumas, su play, los, güey, así de, güey, dime dos jugadores. Ay, el Kikín, ya, no, así de, güey, no sabes nada de fútbol, pero le vas a los Pumas por, por lo que provocaba en la gente, ¿no? Y de ahí hubo un, hubo un levantón de afición, cabrón, cabrón, que yo no lo he visto, eh, a, a, al día de hoy. Güey, ¿en qué momento y cómo tomas tú cuando termina tu época en Pumas, güey? Pues, ¿sabes qué pasa? Que, que, bueno, siempre yo he sido una persona de retos y el que yo saliera de Pumas fue, fue eso, ok, hay que aceptar porque así es el fútbol. O sea, yo lo viví con mi papá, que mi papá, o sea, de repente estar en Pumas lo mandaron a Tampico Madero, de Tampico lo mandaron a Necaxa, de Necaxa lo mandaron a Cobras de Ciudad Juárez y era... Yo iba a Cobras. Imagínate, imagínate, ya me tocó a mí estar ahí, este, vivir allá y, y yo estaba consciente que era así el fútbol, o sea, que obviamente, ¿qué más uno quisiera quedarse toda su vida en un solo equipo? Pero, pues, no, no llega a pasar, ¿no? Es muy rara la persona o el jugador que, que se queda toda su carrera ahí. Y, y, y a mí, a mí nada más me avisaron, tienes que ir a firmar tu traspaso. Neta. Así, o sea, estábamos... ¿Pero la directiva todo era igual? No, ya, ya había cambiado, ya había cambiado y, este... ¿Ya había salido Arturo? Ya, ya había salido Arturo y el que estaba era Mabú. Mabú fue el que tomó la decisión de mandarme a Necaxa y, y pues yo, lo único que hice fue, pues, ni modo. ¿Hubo seguía o ya no seguía? O ya no seguía o ya estaba el Tuca. Le dieron aire porque bajó mucho el nivel. Sí, porque después de, después del bicampeonato, el equipo quedó en último lugar. Quedamos en último, también en el porcentaje éramos en último lugar. Sí. O sea, imagínate que, ¿cómo es el fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si son la mentalidad del...? ¿Por qué todo cambió? Toda la mentalidad cambió. Cuando tú ganas todo, es cuando empieza el jugador a decir, este, pues, por mí, quedamos campeones, yo soy el más chingón, yo soy el que hice todo, o sea, y ahí es cuando ya el equipo se empezó a partir. Ok. O sea, esa familia que éramos muy unida adentro y fuera de la cancha se empezó a partir. Se empezaron a hacer grupos y eso obviamente hizo que el equipo, pues, no consiguiera ya las, las cosas o los, los objetivos, este, principales y, y de verdad, unos, nosotros nos dimos cuenta. Ok. Pero nos dimos cuenta cuando se va Hugo, se queda Miguel España, Miguel España fue el que agarra al equipo. Hubo detalles ahí y llega Memo Vázquez y ya después, bueno, llega el Tuca y ahí fue cuando otra vez el equipo tuvo que ¡pum! O sea, ahí el Tuca se la sabe de todas, todas, muy cañón, pero te digo, sí, el equipo tuvo que tocar piso, pero hasta más abajo, la verdad, o sea, ser el último lugar de repente en el porcentaje, o sea, no es nada, nada padre. O sea, seguramente ya no iban al CEN, se iban a, ahí a las, a las caguamas. Ahí te ibas a, a, afuera del OXO, ahí a sentarte en la banqueta. Sí, sí, sí. Que, que te digo, por ejemplo, yo, pues, nunca he tomado, no tomo nada de alcohol, cero, cero esas cosas, pero, pero sí, este, de repente, como dices, de repente estás acá y de repente, pues, estás hasta acá. Ah, muy cañón y lo tienes que vivir, sí, y lo tienes que vivir para realmente darte cuenta y valorar las cosas que, que estás viviendo, ¿no? Y, y de verdad, a mí me ayudó también el, el haber quedado en último lugar porque, te digo, yo valoré muchas cosas y el llegar el Tuca, en el primer torneo, el Tuca logró salvarnos y subir nueve posiciones. Imagínate pasar a, a ocho equipos, o sea, está muy cañón por todo lo que hicimos, terminamos en ese torneo, en, creo que en segundo lugar. Ok. Este, cuando llegó el Tuca y, y obviamente te quita todo ese problema que, que había de porcentaje. Te aliviana. ¿Por qué? Porque está la presión muy cañón en ti, porque dice, como el, uno de los equipos grandes que a eso es a lo que tú vas, eh, puede estar en, en peligro de descender. Y, y tú, parejita López, vas a ser recordado como, sí, el bicampeonato, pero el que descendió. Exactamente, y eso era lo que no queríamos. Obviamente, nosotros, nosotros, siempre lo hemos dicho, Pumas es un equipo protagonista, pero para ser protagonista tienes que hacer un buen torneo, tienes que trabajar bien y tienes que demostrarlo. Y el equipo no lo estaba demostrando en ese momento, o sea, nada más se decía que Pumas era de los grandes, pero ese torneo, cuando no nos fue bien, obviamente, pues el, Lego nos ganó a todos, ¿no? Claro. Y, y, y pues todo se fue al, al fondo, pero estuvo padre porque, te digo, al final de verdad nos dimos cuenta que faltaban muchas cosas por trabajar y que teníamos que cambiar otra vez la mentalidad. Mentalidad. Mentalidad, todo, todo está en la, bueno, no todo, pero sí, esto pasó por cosas que no estaban chidas en la mentalidad. Sí. Eh, pues tú sales de Pumas y, eh, empiezas ahí a campechanar equipos, ¿no? Pero bueno, el equipo, eh, que, que fue de esa época fue un equipo. Equipazo. Equipazo, ¿no? Que todos recordamos el, el mejor, de los mejores y, y de esos, por ejemplo, todos recordamos el Toluca de Cardoso, ¿no? Y todos recordamos el Pumas de Hugo Sánchez, ¿no? O sea, yo tiro patadas. Se queda en la mente de, de las personas, esos equipos que, que hicieron garras, historia y garras a quien sea, ¿no? O sea, les ponías a quien sea y se los hacían trizas. Pero, de pronto, estos Pumas que son los, considerados uno de los cuatro grandes, pues ya no son tan, tan grandes, güey. O sea, yo, yo, eh, no sabía que ya es un, entre los futbolistas, que se dice que los Pumas no son un equipo que pagan tanto, ¿no? Yo no sabía eso. Hoy en día sí, pero en esa época yo pensaba. Ya te lo dije. Yo pensaba que, pues, no estaba, o sea, no sé, en un, en un top cuatro, cinco, si estaba Pumas, en mi mente, ¿no? Hoy en día ya me estás, digo, hoy en día sé que no y ya me dijiste que no. Es muy difícil para, para un equipo así el traer jugadores y que se queden y, y, y que no les desarmen el equipo, ¿no? Porque lo que hizo Lelini hace unos torneos, hace el torneo pasado o antepasado, fue increíble. O sea, increíble por donde le veas, ¿cierto o no? Sí, hizo. Y terminó el torneo y Pumas. Claro, y, y termina el torneo y vámonos, tú te vas pa' acá, yo pa' acá, tal cosa. Los deshacen, la lana, no sé dónde se va, que, que, que al final, este, pues, tú pensarías, compró, digo, vendo pa' comprar, ¿no? ¿Cómo ves al día de hoy este Pumas, güey? Este, o sea, este equipo, yo sí lo voy a decir así, entre comillas, grande, güey, porque hace todo, tiene todas las actitudes de un equipo que no es grande, güey. ¿Tú qué piensas, güey? Mira, yo, yo sigo con la idea y siempre he respetado la opinión de toda la gente y obviamente si para ti es eso, obviamente se respeta, no, mucha gente no lo respeta y te va a tirar con todo y eso. Yo sigo con la idea de que Pumas es grande, pero, obviamente, está en un bache muy cañón desde hace muchos años, o sea, y como te lo dije, para ser grande, pues, tienes que demostrarlo. Pumas no lo ha demostrado, o sea, para ser grande, pues, tienes que quedar campeón, o sea. O ser protagonista, güey. Ser protagonista y siempre estar peleando en los primeros lugares y hubo un momento que Pumas estaba en el fondo, o sea, y uno como gente cantera, obviamente te duele, te duele, pues, no ver a tu equipo arriba, de no verlo pelear campeonatos y de repente ves un torneo bien a Pumas, y tres, cuatro torneos mal, o sea, así no debe ser un equipo, obviamente debe ser constante, pero como tú lo dices, de repente Pumas tiene un buen equipo y ¿qué hacen? Los empiezan a desarmar, ¿por qué? Porque, pues, obvio, Pumas compra barato y vende caro, que ese es el negocio, pero si lo ves por negocio nada más, o sea, ¿cuándo va el equipo a trascender? ¿Cuándo va otra vez a ser ese equipo protagonista? Cuando nos traes a dos, tres estrellas y armas un equipo chido, ¿no? Sí, pero para tener a dos o tres estrellas debes de tener 20 jugadores que te van a respaldar, 20 jugadores que van a hacer como que el trabajo sucio de esos tres, este... Para que luzcan. Exactamente. Y el problema yo creo que viene desde abajo, desde cantera. ¿Por qué? Porque hubo un momento que también la cantera se perdió, se perdió muy cañón. Y eso te lo puede decir cualquier persona que ha vivido ahí. Ahorita han retomado muchas cosas que nosotros vivimos en la cantera y antes no se veía. Por eso Pumas empezó a desaparecer en primera división, porque desde abajo no tenías gente. ¿A cómo vas a subir a chavos que no traen su proceso? Por ejemplo, ahí te va una. A mí me gustan las apuestas deportivas. Yo analizo los partidos, cómo van, qué partido viene, las lesiones, todo. Por ejemplo, ahí te va. Rayados de Liga de Expansión, pues tiene a sus chavos, ¿no? Tapatío tiene a sus chavos. Los equipos que desembolsan y todo, Celaya, Morelia, porque ellos traen un plan de cuando vuelva el ascenso, ¿no? De cuando vuelva el ascenso ellos puedan estar con un buen equipo, ¿no? Pero hay también unos que se llaman Pumas Tabasco, ¿no? Son los filiales. Que traen jugadores que estuvieron en Querétaro, que traen un equipazo, pero no de chavos. Tienen un equipazo de gente que ya jugó en profesional y traen un equipazo, pero no son chavos como en Tapatío o Rayados. Ese tipo de cosas son las que mencionas. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque no le estás dando la oportunidad. A lo mejor si hay algunos que son de la cantera. Pero no como en Tapatío o como Rayados. Exacto, que son gente de cantera a cantera. Mira, eso es lo que se necesita otra vez. O sea, tener a los chavos con el proceso adecuado. Y ahorita no lo están haciendo. Que yo creo que empezó, mira, no sé si de hace dos años o un año para acá a cambiar todo esto. ¿Por qué? Porque regresaron ahora exjugadores que estuvieron en cantera, que ahora son entrenadores de fuerzas básicas. Y eso es regresarle otra vez esa garra Puma a la cantera. Y eso a mí me da gusto porque lo acabo de ver. Claro. O sea, que vuelva a regresar esa cantera que era antes. ¿Tú qué crees que necesita Pumas? Más que, a ver, no estoy diciendo Pumas ya no es grande. Tiene afición, tiene historia, tiene campeonatos, tiene una institución grande e historia. Sin embargo, lo que decimos, hoy en día tiene actitudes no tan buenas y a lo mejor filosofías que no están haciendo que el equipo crezca y que esté en los primeros lugares. Entonces, ¿qué necesita Pumas para que sea, no el bicampeón, pero que sí esté por ahí, que esté rozando por ahí? Que a lo mejor sea como el Cruz Azul, por lo menos, que llegue a las finales y las pierde. No, 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 pero bueno, o sea, una cosa es que ya se burlen de ti por las finales que pierdes, pero a lo que voy o a lo que me refiero es estar, 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 Cruz Azul es el protagonista. Ser protagonista, güey. No, ¿qué necesita? ¿Necesita lana? Sí, obviamente se necesita dinero porque si tú ves la plantillas, tanto de Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, obviamente son equipos que sueltan el dinero y lo ves reflejado en sus plantillas. Claro. A lo mejor no tienen muchos chavos, pero son equipos que están luchando por estar arriba siempre y eso es algo que Pumas no puede hacer porque no es un equipo que suelte todo el billete porque supuestamente no lo tienen. Ajá. No, 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 una vez sí me hablaron conmigo para ser, este, entrar como entrenador en Fuerzas Básicas. La verdad yo no quise porque yo tenía poquito que me había retirado y pues la verdad yo me retiré porque ya estaba saturado, yo no quería, o sea, de verdad yo quería ya relajarme, ya quería estar tranquilo en casa y de repente te dicen, oye, sí, pero vas a dirigir, pero me dicen, vas a dirigir en la mañana, vas a ser, no sé si el entrenador de tercera, no me acuerdo, y en la tarde vas a entrenar a los chavos de todo. No, y espérate, y varios hijos de, y no, o sea, los hijos, puede estar un hijo de alguien y otra vez entrar en esa, no, quién sabe, no, yo no, yo la verdad, mira, yo ahorita al que le ayudo es a mi papá con su equipo de tercera división, él trae un equipo que desde que me retiré me metí ahí a ayudarle que se llama Ángeles de la Ciudad, que es un proyecto la verdad bien bonito porque es un proyecto social y eso es sacar a los chavos de los barrios, de los vicios, de todo lo malo y de verdad es algo que a mí me llamó más la atención que irme a, ahora sí que a negrear allá porque para mí me estaba, me quería negrear, no, o sea, estar todo el día ahí encerrado, que algunos compañeros lo hicieron, aceptaron y eso yo, la verdad yo no lo acepté y aparte, bueno, me metí más en televisión, en radio, casi no, y aparte me fue bien porque retirándome me tocó conducir un programa, ser conductor, después analista deportivo y de ahí pues a seguirle haciendo otras cosas. Entonces, le hace falta lana, le hace falta, que ya me dijiste, han regresado algunas cosas de la filosofía que tú viste, ¿no? De la garra puma e históricos o gente que ama el equipo y eso ha regresado. Y que vivió los procesos. Ha regresado y va en ese camino o les hace falta más de eso. Todo que falta más. Les falta más. Sí, es porque son procesos. Son procesos y yo creo que ahí sí es un proceso bastante lento porque no de la noche a la mañana no cambian las cosas, obviamente, y se estamos demostrando que el equipo poco a poco está levantando. Ok. Pero sí, de repente no está padre ver un torneo bien a pumas y dos, tres torneos mal. Eso no es lo que no se debe de hacer. Pero yo lo que siempre he dicho es que los chavos entiendan su rol en el equipo. Que entiendan lo que están representando. O sea, porque de verdad yo veo jóvenes que llegan pero desaparecen después. Ok. O sea, ¿por qué? Porque no sé si no entienden que, o sea, los chavos tienen que correr, los chavos tienen que demostrar. ¿Por qué? Porque si no llega un extranjero y te va a quitar tu lugar. Claro. O sea, y eso es lo que yo siempre he estado en contra, ¿no? O sea, ¿cómo me van a venir a quitar mi lugar cuando yo venga picando piedra y de repente llega alguien y a lo mejor no lo demuestra, pero porque costó tanto, pues te quita tu lugar, ¿no? Y este, te digo, mira, yo en contra del extranjero no tengo nada, pero sí el que lleguen y te quiten un lugar. ¿Pero por qué te lo quitan? Pues porque tú no estás trabajando. Exactamente. Porque tú no estás demostrando que debes de estar ahí. Terminan jugando mejor, terminan jugando mejor. Y, bueno, están estos chavos que están trabajando y también yo siento, tú me dirás si no, siempre la culpa la tiene el técnico cuando hay muchas cosas que terminan siendo factor para que el técnico no funcione, entre comillas, que ahorita Pumás está, a mí me parece, ojalá, ojalá no, lo digo por ti, pero ojalá no, pero yo lo veo como un equipo que puede quedar en los últimos tres lugares del torneo por cómo está, por cómo está jugando, porque han iniciado, porque los refuerzos no traen refuerzos, güey, para mí, ojalá no, y lo que se empeora, a ver, no tienes lana para tener algún extranjero o para invertir o un mexicano chido, no me imagino pagando la multa, imagínate eso, no, no me son 120, algo así, hay días que no los gano, es lo que voy a gastar a la tienda, creo que son 120, 90 y 50, algo así de millones, y yo no los veo pagando eso, ¿de dónde lo van a sacar? Entonces, mucha gente, es que ya que corran al técnico, no, siempre la culpa si lo tiene el técnico, para ti no lo deben de correr, a Ligini, por ejemplo, o más allá de correr, a mí me gustaría que le dieran otra cara al equipo, o sea, sí, Ligini hizo un buen papel, pero ahorita no lo está haciendo, pero te digo, ¿qué quiso hacer Pumas con él? Un proceso, porque todos son procesos, o sea, hay equipos que, ah, no me das resultados, vamos, vas para atrás, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro así, pero impresionante, es Tigres, Tigres, ¿por qué? Porque Tigres cuántos años no aguantó al Tuca, pero ¿qué logró el Tuca? ¿Cuántos campeonatos no logró? Por eso, pero que son procesos, pero la decisión las tomaba el Tuca y decía, a ver, yo quiero esto, esto, esto y esto, y me traen estos jugadores, y lo hacía, y ¿qué pasaba con ese equipo? Dio resultados, ¿no? A lo mejor Pumas le quiere hacer eso con Ligini, y pues sí, la gente, a lo mejor, pues lo que quiere es resultados positivos, y si no los tiene, pues obviamente, pues tienes que hacer un cambio ahí, para darle otra cara al equipo, a los jugadores, porque luego los jugadores no están a gusto, ese es el problema, que si el jugador no está a gusto, pues lo reflejas dentro de la cancha, ¿no? Yo veo jugadores que, que tienen talento, pero pues que no lo están demostrando a este, cada partido. Claro, ok, la verdad, te digo, yo veo en este momento una situación de todos los equipos, de los grandes, ¿no? Ahora sí, ¿cuáles son los grandes? Bueno, de los grandes, para mí la situación está en el América Cruz Azul, están en una buena situación, y de ahí Chivas y Pumas están viviendo cosas no tan buenas, y Pumas, de los cuatro, es el que está viviendo peor momento, y tampoco se le ve como una luz al final del túnel, ojalá, ojalá exista esa luz, ojalá no paguen esa, esa multa, porque también por el bien del fútbol, ¿no? Porque también es, es, hay que hablarlo, por el bien del fútbol, que haya estos clásicos, y que la América y Pumas se den, y Pumas y Chivas, ¿no? La, la rivalidad, que, que todo esto surja, que Pumas como elimina Cruz Azul, que, o sea, esto estuvo muy chingón, ¿no? No me imagino en tu época si hubieran hecho eso, ¿qué les regalan, güey? Le regalan en una tienda entera, ¿no? No, pues una, una semifinal, se la ganamos a Cruz Azul. Y eso estuvo, sí, sí, sí. Bueno, pero no 4-0, después de perder un 4-0. Sí, sí, sí. Eso estuvo loco. Pero, 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 pero sí es, es padre porque cada época es diferente. Claro. Obviamente lo vives de diferente manera, una, ya la viví como futbolista, ahora la, la estás viviendo como aficionado. Claro. ¿No? Y este, pero yo creo que ahorita es seguir apoyándote equipo. Claro. O sea, no importa si van bien, mal. Obviamente la pandemia ha hecho que, pues la afición no puede estar al 100% en el estadio. Y Pumas tiene una afición muy cabrón. Muy cañona, la verdad, mis respetos porque, como lo dices, a lo mejor hubo una época donde hasta de las coladeras salían. Sí, sí, sí. Eso fue increíble. Ahora, pues mucha gente, pues empieza a dudar por lo mismo, por los resultados. Claro. ¿No? Pero bueno, yo siempre eso les he dicho. Sigan apoyando a sus equipos. O sea, no pasa nada. O sea, al final de cuentas es fútbol. Y el fútbol, así como puedes estar arriba, estás abajo. Y es liga mexicana. Pero lo bonito, exactamente, es fútbol mexicano. En el fútbol mexicano pasa de todo. Claro. O sea, así como puedes quedar campeón ahorita, en el siguiente quedas en último lugar, pero el siguiente, pues, vas a media tabla y el siguiente otra vez estás peleando un campeonato. O sea, así es el fútbol mexicano. Claro. ¿No? Y así como el equipo que chico le puede ganar al grande, el grande de repente le gana al segundo lugar. O sea, no sabes bien qué pasa, ¿no? O sea, eso es lo padre. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no hay como una liga española que ya sabes que es el Atlético, el Madrid, el Barcelona y el Real Madrid. Nada más. Y de ahí se los vemos en pelea en el puesto de Champions. No, a ver quién nos desciende. No, o sea, y quién va por la Europa, la Europa League. Pero, o sea, México no. O sea, México pasa todo y se ha demostrado que el que tiene lana es el que ha conseguido más cosas en torneos cortos para acá. O sea, no te estoy hablando de hace 10, 15, 20 años, ¿no? Claro. De torneos cortos para acá. Este... Tigres, Monterrey. Claro. Este... América, que son los que más le están invirtiendo. Cruz Azul ahora. Sí, Cruz Azul, te digo, ahí está siempre. No lo ha ganado y por eso es un chiste luego. Pero está, güey. O sea, para perder una final tienes que llegarla, ¿no? Sí. Es decir que la gente dice, ay, sí, el del segundo lugar sí, pero el segundo lugar, pues llegó. Sí, sí, sí. Y el que... Pero es lo mismo. O sea, no importa si quedas en segundo lugar o en último. Al final de cuentas, pues no quedas en cambio. No, no quedaste, ¿no? Pero ya después volteas y dices, no, espérame, no es lo mismo segundo lugar a un último lugar porque al último lugar, pues estás peleando un descenso. Sí, o la multa o no, pero... Ahora tienes que ver muchas cosas. La directiva ahora tiene que ver muchas cosas que sí tienes que ir moviendo, ¿no? Porque no puedes, no puedes quedar hasta abajo por lo que se viene. Amigo, es... Pues ojalá, ojalá te digo que Pumas levante, que cambie por lo menos la mentalidad, las básicas a nivel directivo y, bueno, la lana es algo físico. Todo lo demás es algo que se trabaja más con el factor humano, ¿no? Y, bueno, que la lana también llegue de alguna manera que eso está bien, bien grave y no se sabe de dónde podría llegar. Pero, bueno, te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí platicándonos sobre la época más dorada que yo he visto a mis 31 años. Ya me dijo viejo. No, no, bueno, bueno, a mí me tocó esa época y la viví, te lo juro, más... Bueno, no sé si más cañón, pero como los Pumas, o sea, como los aficionados Pumas. ¿Por qué? Porque yo entrenaba al lado de los bicampeones, güey. O sea, esto estaba bien chingón. Y yo le voy a la América, pero, güey, me gusta el fútbol y es... Con razón a este pañón. Ya estoy en la amarilla. Sí, sí. Pero... También que la gente sepa que te puedes seguir en redes sociales. ¿Cómo estás en Instagram? ¿Dónde estás más activo? En Instagram, que estoy como Parejita López 11 En Twitter estoy como Parejita 11 En Facebook como José Luis Parejita López Off o José Luis López Pero sí Yo trato de También casi siempre pues dar Algún punto de vista de todo lo que Se está viviendo en el fútbol mexicano Si la gente quiere ahí aventarse A alguna plática, lo que quieran Con mucho gusto, yo no soy De las personas que se casan con un solo equipo Ahora no, ahora ya Me toca analizar a todos Y de verdad, si quieren que hablemos De América, hablamos de América Hablamos de ellos, o sea Ya te toca otra parte Porque ya lo he vivido como futbolista Ya lo hice, gracias a Dios tuve mucha Rivalidad con América, pero ahora Te lo puedo asegurar Que son con los que mejor me llevo Con los ex futbolistas de América Porque luego me invitan a los partidos de leyenda Y son los que más me invitan En lugar de que me inviten de Pumas Los de Cruz Azul O sea, los de América me invitan Y la verdad son unos tipazos Sague, Stag Este ¿Quién más? Híjole, la mayoría Chucho Mosqueda El More Mosqueda O sea, son gente que Realmente ya los conoces como persona Y son unos tipazos Cecilio de los Santos Que es hijo Que es casi una polémica Y yo no No, la verdad O sea, son muy buenas personas Y te digo yo Ahorita pues estoy más en esa parte Ya de De Pues poder Hablar de todos Y hablar lo que es No, porque yo jugué En tal equipo Voy a tirarle siempre al otro No Ser conscientes De lo que se está viviendo ahorita Para que te sigan En todas estas redes sociales Y que también Estén al pendiente Todavía no puedes decir nada De lo que me comentaste De cuál De cuál de todos De las cosas de fútbol Que estás haciendo Ah, no, sí Claro Que ahorita estamos apoyando Lo que es el fútbol Ok, el fútbol Que yo ya entré a torneos Acabo de terminar un nacional Este Me fue bien Para hacer Las dos primeras Torneos que jugué La verdad es un deporte muy bonito Este Me estoy divirtiendo como niño Ya me llevé a jugar a mi hijo Mi hijo quedó en segundo lugar Este A nivel amateur Pero Pues eso Eso es bueno Porque Ya Le empieza a dar también Esto de De las patadas Y aparte de eso Ya somos De La federación Del fútbol Tenis Ok O sea que Nosotros en el fútbol Lo conocemos como el tenis balón Ajá Pero el fútbol tenis Ya soy parte de la federación Ah, qué chido Y ahora se viene En poco tiempo Un mundial En Chile Y bueno Estamos trabajando Para poder estar en esa selección Va a ir Van a ir seleccionados De diferentes países ¿No? Y ahí vamos a estar al pendiente En tus redes sociales Podemos ver eso También obviamente Deben tener sus redes Pero Para seguirte Para saber Qué estás haciendo Cómo lo estás haciendo Para que le tiren ahí duro Al parejita Échale No hay problema Yo aguanto Yo sí Dijera Hugo Tengo una espalda De este tamaño Y aguanto No Así nos decía Échenme todos los problemas Yo No Pero así De verdad Yo los quiero invitar A que hagan estos deportes Ya pronto van a ver Algo que viene en puerta Que entre ellos Mi querido Forever Está el escorpión Mi Alex Monty También Así es que Y es parte de esto Que queremos hacer Que la gente Lo conozca bien Estos deportes Porque mucha gente No tiene la idea O sea Dices Footgolf Nada más te vas Por lo del golf Dices Pues ha de ser aburrido Y no Bueno Entonces los vas a decir pronto Y a ver si Si ustedes creen Y vale la pena La verdad Yo se los recomiendo Yo lo estoy practicando Y de verdad Son dos deportes Muy muy padres Muy interesantes Y eso Si desde joven Tú agarras Por ejemplo El tenis balón El fútbol tenis Obviamente Te va a ayudar mucho ¿Por qué? Porque agarras Mucha técnica Y el fútbol Se necesita la técnica Claro No es parte fundamental Para que puedas jugar Este deporte Si es que Potencia y técnica Exacto Pero bueno amigo Te agradezco muchísimo Gracias por estar aquí Gracias a todas las personas Que nos están escuchando Las redes sociales Del Parejita Si ustedes están en YouTube Se las dejo acá abajo Si están en alguna Plataforma de audio Pues ya escucharon Cuáles eran sus redes sociales Búsquenlo por ahí Y les agradezco mucho Por estar aquí En su podcast Muy muy favorito Muy fuera de lugar Cuídense mucho Hasta luego No Hehehehe